Los Green Bay Packers dan la sorpresa y humillan en el AT&T Stadium a los Dallas Cowboys. Todo eso y más, estaremos platicando en este episodio los principales ganadores de la ronda de Wild Card, la ronda de comodines de los Playoffs NFL 2024. Mi nombre es Marcelo Lozada y sin más que decir, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Y antes de empezar con este episodio, cabe recalcar que todavía no tomamos en cuenta, y para el momento que estoy grabando este episodio todavía no se disputan, el Tampa Bay Bucanese contra Eagles y tampoco el Steelers contra Bills. Así que haremos un episodio aparte, hablando más a profundidad del resultado de esos dos encuentros. Una vez dicho esto, vamos a empezar ahora sí con los Houston Texans, que claramente tienen que estar en esta lista. Este equipo de Houston me encanta lo que veo con C.E. Stroud, un coreback el cual, recordemos, es novato, que fue tomado con la segunda selección global del pasado draft NFL 2023, pero jugó maravillosamente bien en este partido. Recordemos que acaba de disputar su primer partido de playoff en la NFL, nunca se inquietó, tuvo todas las respuestas antes y después del snap, destrozó a la defensiva número uno de la NFL, como es la de los Browns, y eludió muy bien la presión. Me encanta lo que estamos viendo con esta joven promesa, que creo yo ya es una estrella y una realidad para esta NFL. En mi opinión, top 10, top 10 en la posición de coreback, actualmente está jugando este joven coreback. Me encanta lo que estamos viendo. También Nico Collins. Nico Collins es una verdadera locura, como esta conexión wide receiver coreback está siendo destrozando a las defensivas contrarias. Nico Collins otra vez tuvo más de 50 yardas recibidas, tuvo 6 recepciones para 96 yardas, 16 yardas en promedio por cada recepción, un touchdown, y siendo parte fundamental de esta ofensiva. Bobby Slowick, C.E. Stroud, Nico Collins, David Secretari, que aportó unas cuartas yardas por la vía terrestre, no fue tanto factor, pero sí fue importante, y me gusta lo que estamos viendo. También la defensa, aprovechando las lesiones. Will Anderson, Derek Barnett, con muy buena presión. El novato, Pat Rocher, Will Anderson de Alabama, generó 7 presiones con una captura, el máximo de todo el partido. También Derek Barnett estuvo sensacional, con 6 presiones y otra captura, más 2 pick 6 de este equipo, fue uno de Steven Nelson y el otro de Christian Harris. Estos diferentes elementos se están combinando para hacer una unidad bastante respetable, eludiendo, o mejor dicho, neutralizando el juego terrestre contrario. Una de las mejores defensas en contra del juego terrestre es la de los Texans, que solamente permitieron 2.8 yardas en promedio por cada acarreo. Karim Hunt, 3.3. Jerón Ford, 1.9. Y yo, Flaco, que corrió 3 veces, acumuló 13 yardas. La verdad es que me encanta lo que estamos viendo, la presión constante, la defensa tan oportunista y con puntos anotados. Y Christian Harris, con Blake Cashman, con Derek Barnett, con Will Anderson, con Jalen Patriot, con Derek Stingley Jr., está haciendo funcionar todo esto de Mick O'Ryans. Una defensa que no se está hablando tanto de ella, pero está elevando el nivel a su máxima potencia. Y estamos viendo un equipo de los Texans que está cambiando la cultura, si no es que ya la cambió. Con un coreabac novato, con una ofensiva bastante estable y diversa, y una defensa agresiva, este equipo de Houston es un equipo súper peligroso de cara a la ronda divisional. Y me gusta mucho lo que estamos viendo con este equipo de los Houston Texans. Pasamos ahora con los Chiefs, un equipo de Kansas City que se había tambaleado en la temporada. Recordemos que esta ofensiva había estado muy en duda en muchos aspectos, una ofensiva la cual no carburaba, un equipo que simplemente tenía muchas dudas más que certezas, y un equipo que simplemente no estaba ahí. Pero la excelente defensa, la excelente defensa que está poniendo este Steve Españolo es 10 de 10. Y esta defensa de Kansas City durante tres cuartos mantuvo a cero puntos a la ofensiva de los Dolphins, que incluye a Tua, Tanguailoa, Tyree Hill, entre otros elementos, Raheem Moster, Tivone Chain, entre otros elementos muy interesantes. También mantuvo a Miami a solamente 151 yardas y cero de siete en terceros downs en estos tres cuartos que estamos mencionando. También esta defensa los sofocó en contra del juego terrestre. No pudieron correr el balón en el equipo de Miami, apenas 4.2 yardas en promedio por cada carreo. Raheem Moster no fue factor, Tivone Chain no fue factor, seis sacarrados para nueve yardas tuvo este joven running back del equipo de los Dolphins. Y también 16 presiones, dos sacs y una intercepción fueron los números que obtuvo esta defensa en contra de una de las mejores ofensivas actualmente en la NFL. Una de las cinco mejores en el juego terrestre, una de las cinco mejores en contra, o mejor dicho, anotando puntos. Me gustó mucho lo que estamos viendo. Obviamente, el clima fue factor, pero hay que aprovechar esa comodidad que te da estar en Arrojet de Stadium. También esta defensa se complementó con una ofensiva que después de tener una temporada con muchas dificultades, bueno, este equipo de los Chiefs encontraron algo de vida, acumulando 409 yardas, 25 primeros y 10, y también moviendo el balón de forma continua. También otro dato interesante de la ofensiva de los Chiefs en este partido es que generó cinco series anotadoras, ya sea Touchdown o sea Field Gold, de más de nueve jugadas. Y también el tema es que tuvo dos de seis en red zone, pero creo yo que mientras estás acumulando puntos y la defensa esté controlando a la ofensiva contraria, todo va a salir bien. Rashid Rice, también Isaiah Pacheco, hicieron muy bien las cosas. De hecho, Rashid Rice se está convirtiendo en este war receiver uno para el equipo de los Chiefs. Ocho recepciones, 130 yardas, otro Touchdown. También Isaiah Pacheco quizá no tuvo las grandes yardas, pero fue fundamental. 3.7 yardas por acarreo, 89 yardas, otro Touchdown. Y es uno de estos principales ejes de la ofensiva para que carbure. Travis Kelsey dejó caer muchos pases, de hecho fueron tres drops importantísimos los que tuvo, pero a pesar de eso tuvo siete recepciones para 71 yardas, también siendo factura en terceros downs. Y es un equipo de los Chiefs que está jugando un fútbol americano complementario. Muy buena defensa, excelente con turnovers y mucha presión. Y además, una ofensiva que está anotando puntos, field goal o touchdown, ya sea una ofensiva que está siendo eficiente. Que no estamos viendo esta súper ofensiva que, bueno, quizá anota un touchdown de 70 yardas, sino van caminando, van caminando, van caminando. Serios ofensivas largas de muchas jugadas, desgastantes para las defensivas contrarias. Y al final termina o culmina en puntos, ya sea de tres o de seis puntos en touchdown. Así que, el equipo de los Chiefs me gusta mucho lo que estoy viendo. Un equipo redondo en muchos aspectos. Pasamos a ver con los Green Bay Packers que también tenemos que hablar de este equipo de Green Bay. Aplastó, humilló y deshizo a los Dallas Cowboys en el 8 ante este. Y vaya forma de presentarse a los playoff en la primera temporada de Jordan Love como coreback titular de este equipo de Green Bay. Me encanta lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando en este joven coreback del equipo de los Green Bay Packers. La paciencia, la habilidad atlética, el gran brazo. Son simplemente características que vimos en este partido. Y que estamos viendo una evolución constante a lo largo de las semanas en este joven coreback y en este sistema. La forma en la cual Matt Laflur ha cobijado bastante bien a este jugador. Y el cual también Jordan Love ha sabido aprovechar las diferentes oportunidades para explotar y anotar múltiples touchdowns. Tres touchdowns lanzados tuvo este jugador. 157.2 de coreback rating que tuvo ahí un pase incompleto al final. El cual determina de quitar este rating de coreback perfecto. Pero al final tuvo un excelente partido Jordan Love. 16 pases completos de 21 lanzados. También acumuló 272 yardas. Y me encanta lo que estamos viendo con este joven coreback de Green Bay Packers. También en el ataque terrestre. Un ataque terrestre que acumuló 143 yardas. Aaron Jones a pesar de la ausencia de AJ Dillon acumuló 21 carreros para 118 yardas. 5.6 yardas en promedio por cada carreo. Tres touchdowns por la vía terrestre. Fútbol complementario. Buenos pases. No turnovers. Buen ataque terrestre. Buena línea ofensiva. Una excelente línea ofensiva la cual permitió 0 sacks a Jordan Love. Es lo que quieres ver en este equipo joven. Algo que si te quiere inspirar un poco más de confianza. Tienes un montón de jugadores muy 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 jóvenes. Desde el mismo. Roman Dobbs. Lucas Musgrave. Don Temer Wiggs. Tucker Graff. Bueno. Aaron Jones ya está un poco veterano. Pero Christian Watson. Bo Melton. Jaden Reed. Son jugadores de primero a segundo año. Que están funcionando en este esquema ofensivo. Tampoco la. Bueno. La defensa no se queda atrás. Joe Barry hizo muy bien las cosas. Y que no los engañen los números. Porque si quedó 48-32. Fueron dos touchdowns de diferencia. Pero este partido para tercer cuarto. Ya estaba completamente del lado del equipo de Green Bay Packers. Ya estaba completamente ganado. La forma en la cual humillaron. Defensivamente hablando. Al equipo de los Caboos. Pasándoles por encima. Y también. Como Joe Barry pudo controlar. Así le dan a Doug Prescott. A Mike McCarthy. Mandando las jugadas. Fue impresionante. La forma en la cual también tuvieron este pick six. Mandando una doble cobertura. Al cual Doug Prescott no pudo detectar. Porque Darnel Chabach. En esta jugada. Estaba como free safety. Baja luego. En esta cobertura. Se lleva el balón. Y por supuesto. Es para pick six. En esa intercepción. También. La otra intercepción. Fue bastante. Bastante acertada. Para este equipo de Green Bay. Y me gusta lo que estamos viendo. Con este Green Bay Packers. Ya es una temporada de ganancia. Una super temporada. La que estamos viendo. Jordan Love. Más de 30 pasos de anotación. Más de. Menos de. De 13 intercepciones. Mal no recuerdo. O sea. Estamos viendo. Un fútbol americano complementario. Lo que no me convence todavía. Es la defensa. Joe Barry demostró. Tener muy buena capacidad. Para detener. A los Dallas Cowboys. Por ejemplo. Una ofensiva top 5. De la NFL. Pero. No sé si lo va a poder replicar. La ofensiva. No hay mucho más que decir. Es una ofensiva. Super explosiva. Con muy buenos jugadores. Y que Jordan Love. Está haciendo jugadas. Bastante importantes. Y muy 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 explosivas. En muchos aspectos. Y siendo algún. Este equipo de Green Bay. Ya tiene jóvenes promesas. Que está convirtiendo. En realidades. Para este equipo. De los Packers. Pasamos ahora con los Lions. Que curiosamente. Son rivales divisionales. Pero. Acaban de ganar. En contra de los Rams. Y vaya forma de ganar. Y Jared Goff. Con buenos pases. Un Jared Goff. El cual controló. Muy bien esta ofensiva. Jared Goff. Que lanzó. Bueno. Completó 22 pases. De los cuales lanzó 27. Para 277 yardas. Un touchdown. También. Rating de quarterback. De 181.8. Me encantó lo que vi. No hubo ataque terrestre. Tan consistente. Pero este quarterback. Manejó la ofensiva. Acertando buenos pases. Lanzando muy buenos pases. Y también. Amorra Sembran. Tuvo 7 recepciones. Para 110 yardas. 15.7 yardas. En promedio. Por cada pase. También. Sam Laporta. Tuvo un touchdown. En su regreso. Bueno. No su regreso. Pero sí. Recordemos que había estado tocado. Por lesión. Y Josh Reynolds. Acumuló 80 yardas. En su juego. Bueno. Es un juego de revancha. Si lo queremos llamar. De alguna forma. En contra de los L Rams. Me gustó. Ofensivamente. Hablando lo que vi de Detroit. Acumulando yardas. Acumulando puntos. Y siendo un factor importante. Interesante. En muchos aspectos. Como la agresividad. De este equipo de Detroit. Fue vital. En muchos aspectos. En la última serie ofensiva. Inclusive. En este pase de tercer down. Que convierten. Inclusive. También en cuarto down. Como se la juegan. O sea. ¿Quieres ver ese tipo de cosas? En un equipo de Detroit. Que sigue aspirando a llegar al Super Bowl. Y sí. Tiene los elementos más básicos. Línea ofensiva. Protegieron muy bien a este. Bueno. Protegieron de buena forma. A este. A Jared Koff. Se me fue el nombre. Y también. El tema. La diversidad ofensiva. Que mencionamos en los picks y predicciones. Darle el balón. A Morrissey Brown. También David Montgomery. Acumuló buenas. Buenas. Buenas yardas. Y un touchdown. Y a Mir Gibbs. Eludiendo. Tacleadas en el juego aéreo. O sea. Son cosas que te tienes que recargar. También la defensa. Una defensa que permitió. Cero de tres. En red zone. Es una locura. Una defensa que sí. Permitiste muchas yardas. A Pucanacua. Que sí fuiste. Una defensa muy vulnerable. En cuanto. A la temporada regular. En cuanto a yardas. Por la vía aérea. Pero en este partido. En red zone. Te ajustaste. Y no permitiste más. Puntos. Porque por eso. Los Rams. Solamente anotaron 23. Si no. Pudieran haber sido. Muchos puntos más. De no ser por esta defensa. Oportunista. Y que se pudo ajustar. En momentos importantes. Me gusta mucho. Lo que estamos viendo. Por este equipo de Detroit. Un talento especial. Dan Campbell. Creo yo que. Se está convirtiendo. En esos head coach. Muy interesantes. De recalcar. Y de ver. Una defensa. La cual salió a relucir. En momentos más importantes. En momentos críticos. Más que nada. En red zone. Y una ofensiva. Que Jared Goff. No cometió equivocaciones. Que creo yo que. Eso es vital. Y muy muy bueno. Jared Goff. No cometió equivocaciones. Aiden Hutchinson. También. Hay que mencionar. A este jugadorazo. Un Aiden Hutchinson. Un Aiden Hutchinson. Que terminó la temporada regular. Con 5 capturas. En los últimos 2 partidos. Y ejerció. Demasiada presión. Registrando 2 capturas. Y 4 golpes al quarterback. Y la verdad es que. Me gusta lo que estamos viendo. El equipo de Detroit. Empezó teniendo. Unos fuertes playoff. Y creo yo que pueden ser. Un rival muy peligroso. En esta conferencia nacional. Es un rival muy bien. Y el single partido. Y lo que vamos a vivir. Y. 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 Gracias.